Damas y caballeros de YSX, Uncle Howdy se va a enfrentar a Shaq Gable hoy en Monday Night Raw. Por fin vamos a tener el combate debut del tío Howdy hoy. El tío Howdy va a tener su combate debut hoy en Monday Night Raw contra Shaq Gable. Como todo el mundo sabe, Shaq Gable ha sido atacado por los YSX en las últimas semanas. Y por fin vamos a tener un combate entre ellos dos. Los Uncle Howdy, Bo Dallas contra Shaq Gable hoy en Monday Night Raw. Muchos sabemos que Shaq Gable quiere vengarse del tío Howdy porque el tío Howdy ha abusado de su poder. El tío Howdy ha abusado de su agrupación. Y básicamente el pobre Shaq Gable ha sido victimizado y atacado. ¿Podrá Shaq Gable, damas y caballeros, lograr vengarse hoy en Monday Night Raw? Prende tu like, estoy a la campana. Mi nombre es Eyo Latino. Señores, estamos rumbo a Bash en Berlín este sábado a la una de la tarde. Donde tenemos varios combates confirmados para Bash en Berlín. Por ejemplo, tenemos el combate de Randy Orton contra Gunter por el campeonato mundial pesado. Cody Rose contra Kevin Noe por el campeonato de la WWE. Y además, estamos en el combate mixto. Donde Liv Morgan y Dominic Misterio se enfrentan a David Priest y Rhea Ripley. Comenta, activa la campana. Mi nombre es Eyo Latino. Estamos aquí señores con el tío Howdy versus Shaq Gable. Esto está muy interesante, señores. Los Y6 en la casa. Vamos a ver cómo Bo Dallas lo hace. ¿Será que Bo Dallas gana? ¿Será que gana Shaq Gable? El All-American. Esto está muy interesante. Yo quiero ver qué va a pasar con Shaq Gable. Shaq Gable es un talentazo. Es un hombre que tiene Shaq Gable un talentazo que merece el respeto de todos nosotros. Shaq Gable está al nivel y se merece el respeto de todos nosotros. Comenta ya, señores. Prende tu like. ¿Qué te opina de Shaq Gable? ¿Podrá Shaq Gable por fin ganar? ¿O será que Shaq Gable pierde? Señores, este Mundial de la Rota está muy interesante. Tenemos un combate de Bronson Reed contra Braun Strowman. Seguramente también esta noche vamos a ver a Randy Orton viéndose las caras con Gunther. Yo quiero ver qué va a pasar con Gunther y Randy Orton hoy. Él tiene su combate a par de días. Esta historia, la historia es tan interesante en Monday Night Raw. Por fin, la historia es tan muy interesante en Monday Night Raw. Hay muchos rumores también de que Alexa Bliss puede ser que aparezca esta noche y ayude a Onco Howdy. Hay muchos rumores. Hay muchos rumores. Y sería cool ver a Alexa Bliss unirse a The Y6. También hay otro rumor de que dice que Nikki Ash, la hermana Abigail, va a atacar a otras féminas. Potencialmente Dakota Kai. Y se va a armar una historia. Esto está muy interesante, señores. Prende tu like. Activa la campana. Suscríbete. Mi nombre soy YoLatino. Comenta, comenta, comenta. ¿Qué tú opinas de The Y6? ¿Qué tú opinas de todo lo que están haciendo ellos? ¿Tú crees que la historia de The Y6 y los personajes están conectando con la fanaticada? ¿O tú crees que Bob Dallas no está haciendo un buen trabajo? Todo el mundo sabe que Bray Wyatt era un genio haciendo historias, creando personajes. ¿Tú crees que Bob Dallas con The Y6 y el Onco Howdy está haciendo un buen trabajo? ¿O no está conectando? Comenta. Suscríbete. Hey YoLatino. En vivo, en directo. Esta noche. A las 11 de la noche. Para hablar de Monday Night. Raw. Comenta abajito. Ya tú sabes. Deja tu like. Yes, sir. Cuidado con el tío Howdy. Cuidado con el tío Howdy. Cuidado con el tío Howdy. Aprieta. Aprieta. Aprieta, matraca. Aprieta, matraca. Aprieta, matraca. Fuego, 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 fuego. Chuchi, llámame los bomberos. Yes, sir. Saludos para Warner. Te mando un saludo para Warner, Yerael, Ricardo, Juan Camilo, Kelvin. Saludos para todos los muchachos que estén tan activos. Señor, tenemos un grupo de WhatsApp. Link en la descripción. Grupo de WhatsApp. Tenemos también un grupo de Discord. Para quienes se unirse al grupo de Discord. Este es un momento histórico, señores. El tío Howdy. Debuta hoy. En Monday Night. Raw. Yes, sir. Cool, cool, cool. Está interesante este combate. Vamos, chat. Vamos, chat. Tú puedes o no puedes, chat. ¿Y qué? Mete mano, mete mano, chat. Mete mano. Trajo el basudero, chat. Trajo el basudero, trajo el basudero, trajo el basudero, trajo el basudero. Vamos, chat. Dios mío. Conteo de chat. Adiós, Howdy. Cuidado, 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 chat. No te duermas. No te duermas. Chat, el que se duermas. Oh, hermana Miguel. Para chat, Gabo. Uno. Dos. Por poquito, por poquito, por poquito. Vamos, 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 vamos. Oh, trajo el escalera, trajo el escalera. Eso. Eso. Será que los compañeros de chat, Gabo, van a poder ayudarlos para que retenga hoy? Con trampita. Porque pueden hacer trampas si quieren, ellos también. Todo es posible hoy. Todo es posible, ¿sí o no? Todo es posible. Yo digo que... Hasta con trampa pueden ganar si quieren. Dios mío, llave del tío Howdy. Llave del tío Howdy. Se rindió, se rindió, se rindió, se rindió Shark Gable. Se rindió Shark Gable. Ganó el tío Howdy, ganó el tío Howdy. Dios mío. Estamos viendo la previa. De lo que se viene hoy en Monday Night Raw. El tío Howdy. Dominando al pobre Shark Gable. Otra pregunta. ¿Va a pelear Bob Dallas con la máscara o sin la máscara? Es otra duda que yo tenía. ¿Pelea hoy Bob Dallas o Onco Howdy con la máscara? O Juan Camilo, dime en el chat. ¿Qué pone la máscara? Es una duda que yo tenía muy importante. Damas y caballeros. El Onco Howdy. Gana en la previa hoy de Monday Night Raw. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Vendamos estas playeras. Deja tu like, que te da la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Chao. Buena suerte.